Sí, 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 estoy de vacaciones, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Hoy es día 4 de agosto, jueves, y el vídeo se ha subido, pero no es un vídeo habitual. Había estado pensando si dejaba o no dejaba el canal descansando durante agosto, pero, bueno, ya lo he hecho en otras ocasiones y al final pues hay ciertas problemáticas con el algoritmo, si no subes vídeo, YouTube te penaliza y ese tipo de cosas, y pues al fin y al cabo, como es la plataforma que me permite estar en contacto con vosotros y tengo que aceptar sus normas, pues estas son sus normas. Lo que pasa es que a mí me gusta estar pendiente de los vídeos porque siempre hay algún comentario que contestar, siempre hay alguna información que aportar, siempre me gusta agradecer, siempre me gusta estar encima. Y entonces he pensado que lo mejor sería aprovechar estas vacaciones para subir unos vídeos un poco más personales que no tuviera que estar tan pendiente de ellos, sino simplemente para contaros algunas cosillas sobre mí y, bueno, pues de alguna forma también fortalecer el vínculo con vosotros, abriros mi vida, contaros cosas personales, proyectos y todo aquello, y pues seguir con la tónica de un vídeo cada semana, pero será un vídeo, bueno, será un vídeo de vacaciones. Así que me voy a poner aquí delante de la cámara con esta maravillosa camiseta que me regalaron los amigos para mi cumpleaños. Fue una movida. Ahora unas palabras. Bueno, pues me siento muy honrado con este reconocimiento por fin de que soy... Drag Vader o Darth Gaider, que también me gusta mucho. Estoy... estoy pasando una vergüenza a mi par de cojones actualmente, así directamente. Si me seguís en Instagram habéis visto fotos estupendas. Y os voy a contar en cuatro episodios unas cuantas cosas de, bueno, pues acerca mía, proyectos que vienen y todo aquello. De entrada, hoy a estas horas, si todo ha ido bien, estaré en San Fernando, Cádiz, mi pueblo, de donde yo nací, la isla de Camarón. Y pues además a punto, si todo va según lo previsto, a punto de entrar al museo de Camarón con unos amigos míos de aquí de Barcelona a los que me llevo de ruta por Andalucía, porque esas eran mis vacaciones. Nos vamos a Andalucía con el calor, a pasar fresquito. Aunque por aquí también estamos teniendo bastante calor últimamente porque el cambio climático y eso que ya sabéis perfectamente. Pues sí, me voy el sábado día 30, nos subimos en el coche y viajamos hasta Córdoba, donde vamos a estar ese día, el día siguiente, el domingo, y el lunes 1 nos vamos. Entonces pues estaremos por ahí por Córdoba, queremos ver la mezquita, la judería, las iglesias fernandinas, la corredera, en fin, vamos a dar todas las vueltas por allí, el Alcázar, Medinazar, a ver qué pasa, si podemos acercarnos o no podemos acercarnos. Ya veremos, pero que estaremos en Córdoba esos días. Y el día 1, el lunes, marchamos a Sevilla, donde vamos a estar hasta el jueves 4, igualmente. Pues a ver Sevilla. El plan es, por la mañana temprano monumentos, por la tarde piscina en el hotel, porque vamos a hoteles así con piscina para descansar y todo aquello. Y por la noche, pues copa, así lo que surja. Y cuando digo lo que surja, es lo que surja, de verdad. O sea que... De hecho, si estáis en esas fechas por Andalucía, que sepáis que si aparece en Grindel alguien con mi foto, soy yo. No es alguien que me haya copiado. En este caso, soy yo. De acuerdo, del 30 de julio al 1 de agosto saldré en Córdoba. Del 1 de agosto al 4 de agosto saldré en Sevilla. Del 4 de agosto al 7 de agosto voy a salir en San Fernando y en Cádiz. Y del 8 de agosto al 11 de agosto voy a salir en Granada. No es un fake, soy yo. Que ya veremos si lo abro. Pues sí, sí, vamos a hacer esa ruta. El 4 llegamos a Cádiz. Vamos a hospedarnos en un hotel de San Fernando, que está al ladito de Cádiz. Y vamos a hacer, pues, ruta por Cádiz. Queremos ver el yacimiento arqueológico. Evidentemente, pasear por el Cátedral, Plaza Las Flores, Campo el Sur, la Caleta, el Mirado Atlántico, el Parque de los Genoveses, en fin. Todo aquello. Y luego, pues, San Fernando también. Vamos a hacer un día de vida caña y ya, con playa Campos Soto, churros en el 44, en fin. Eso que la gente de allí entiende. Y nada, y luego el día 8 es, el día 8, exactamente el lunes, pillamos de nuevo el coche y seguramente iremos por la costa para que vean, pues, tarifa y todo eso. Y vamos a dar una vuelta grandísima, pero merece la pena porque el paisaje es una preciosidad y nos vamos a Granada. Y allí vamos a estar, pues, eso, también tres días. La Alhambra General, Ife, la Cátedra, el Corral del Carbo, la Alcaicería, el Albaizín, la puesta de San Nicolás, evidentemente, la Estetería, en fin, todo aquello. Y a disfrutar de... porque esto es una maravilla. Y yo estoy deseando llevarme a los amigos y que conozcan mi casa. Me lo voy a pasar muy bien, muy bien, muy bien y seguramente nos encontraremos por la calle. Así que estaré por allí y seguramente nos encontraremos de copa o en la Alameda o en algún chiringuito de Cádiz o allí en la Carrera del Darro en Granada o donde sea que vea. Bueno, en Córdoba, al lado del hotel, tenemos un bar de ambiente y que vamos a ir. O sea que si nos vemos por allí, nos saludamos, dos besitos y ya está. Que vamos a ir de vacaciones por aquí y por aquella zona. Luego, regreso a Barcelona. Estoy aquí unos días, aquello del cambio de maleta, lavadora, no sé cuánto, tal y cual. Embarco de nuevo y ahora ya sí, con mi hermana y mi sobrino, nos vamos a Cádiz. A pasar una quincena. Relax, playa, los amigos... Y mucho descanso porque me espera un septiembre impresionante. Porque ya el día 22 de septiembre, apuntadlo, el día 22 de septiembre sale el siguiente libro. El Kama Sutra del siglo XXI. Un Kama Sutra ilustrado, porque si no es ilustrado, tú me dirás, vaya mierda de Kama Sutra, para hombres homosexuales tanto cis como trans como intersexuales. Donde vamos a ver todo tipo de genitales, todo tipo de cuerpos, todo tipo de edades, todo tipo de prácticas, todo tipo de posturas. Todo. El más completo que se ha publicado hasta la fecha y lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, porque la verdad que ha sido una currada enorme. Y el del que estoy muy satisfecho, porque es la primera vez que un Kama Sutra gay incluye a hombres transexuales, a hombres intersex, y pretende ser un libro de lo más inclusivo. De hecho vais a ver a hombres trans en los dibujos, explicaciones de cómo comerte un coño y ese tipo de cosas que nunca aparecen en un libro de Kama Sutra gay, evidentemente. Y que también forma parte de nuestra realidad y que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que forma parte de nuestra realidad y lo asumamos. Bueno, hay gente que lo tiene asumidísimo. También es verdad. Hay más gente buena que mala por el mundo, lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Eso es cierto. Y como os decía, el 22 de septiembre presentamos en Barcelona. Y a la semana siguiente, el día 30, presentamos en Madrid. Y dos semanas más tarde, el viernes 14, nos han invitado desde hace ya un montón de tiempo a unas jornadas en Pontevedra. De forma que vamos a presentar el libro también en Pontevedra, el día 14 de octubre. Y luego ya veremos las fechas que surgen, porque casi siempre voy a Sevilla a presentar. De hecho, en diciembre voy a Sevilla para un curso que doy en la universidad. Ya está. Soy profesor de uno de los másteres y voy a Sevilla en diciembre. Con lo cual seguramente aprovecharemos para hacer la presentación en Sevilla. Entonces, seguramente, no lo puedo confirmar, creo que sí, un 80% de probabilidad. Pero no te lo puedo permitir. Y a partir de aquí, ¿dónde los inviten? ¿Qué me dicen de ir a Málaga? Yo voy a Málaga. ¿Qué me dicen de ir a Canarias? Yo voy a Canarias. ¿Qué me dicen de ir a Valencia? Yo voy a Valencia. ¿Dónde me inviten? A mí me dicen, mira, este es el billete de tren, este es el avión, y este es el hotel, y nos organizamos y yo voy. Si no tengo que detrás tocar la agenda de pacientes, perfecto. Así que es septiembre, más vale que me pille descansadito porque me queda una buena paliza, por lo menos hasta el final de año. Y una gran novedad, a partir de septiembre voy a ser papá. Os lo cuento en el siguiente vídeo.